Y el expresidente Ollanta Humala Y el expresidente Ollanta Humala En este momento Humala defendió que la adquisición del satélite se haya hecho de gobierno a gobierno porque con esa modalidad de compra, según sostuvo, se busca dejar de lado el pasado donde antes sí se compraba a dedo. Luego en conferencia de prensa detalló que la elección de Francia como proveedor del satélite se tomó porque fue la mejor opción entre las propuestas de otros tres países postores. En otro momento negó también haberse reunido con autoridades o empresarios franceses durante una escala en su viaje a Japón y Corea del Sur en el 2012. El proceso se ha llevado de acuerdo a ley dentro del marco de la constitución. No ha habido direccionamientos, no ha habido actos de corrupción. Pero claro, investiguen ustedes, ese es su mandato. De nada vale que yo les diga eso. Pero este proceso ha tenido un seguimiento por parte del Congreso de la República, por parte de la Contraloría General de la República. Entonces no es un proceso que se ha llevado por debajo de la mesa. Puede haber sospechas, puede haber sospechas, pues porque justamente ha sido un salto tecnológico y que ha costado. Hemos ordenado el proceso que se lleva a cabo cuando es una compra de gobierno a gobierno, que ya existía. Ya existía eso antes, nosotros no hemos creado eso. Pero que creíamos por transparencia regularla, canalizarla, de tal manera de que dejemos el pasado donde antes sí se compraba a dedo. Creo que en la medida que avance nuestro sistema político, en la medida que el Perú avance, vamos a poder hacer más eficientes y transparentes lo que las compras, las adquisiciones, bienes y servicios, etc. Y eso apuntó y nosotros hemos cumplido. Y la presentación del expresidente Ollanta Humala en la Comisión de Defensa tuvo momentos tensos. Uno de ellos ocurrió cuando Humala Tazo respondió a una pregunta hecha por el congresista Edwin Donaire sobre cuántas veces había viajado a Francia. Además, si en la escala realizada en ese país, tras la cumbre APEC del 2013, se reunió con autoridades de Francia. Durante su respuesta, el exmandatario alzó la voz al indicar que esa respuesta la dio la ex canciller aquel año en el Parlamento. Y acto seguido remarcó que no está evadiendo nada. Ello molestó a Donaire y al fujimorista Daniel Salaverri, quien le pidió respeto al mencionar que no estaba en un cuartel. Por su parte, Donaire expresó que si Humala decía que el Congreso ya tenía la documentación de lo ocurrido en la citada escala Francia, entonces el invitado podía retirarse. Y sostuvo antes un altercado con Salaverri por la metodología de preguntas con la que se llevó a cabo la sesión. Vamos a escucharlo. ¿Usted a reunirse en escala técnica o como sea con alguna autoridad en Francia? Primera pregunta y después la respuesta y después voy a continuar, señora Presidenta. Pero este tema ya se ha visto en el Congreso. Inclusive la canciller ha venido a explicar esto. Una interrupción, señora Presidenta. No fue censurada. Por favor, disculpe. Pero, claro que he ido a... ¿Precisar la pregunta? Perdón, voy a responder. Ya me hizo la pregunta y yo voy a responder la pregunta. Sí, un ratito, señor invitado. Señor congresista, sí, para que precise la pregunta. Por favor, voy a poder terminar de responder la pregunta. Es que... Ya tengo la pregunta copiada y se la voy a responder. No vayamos a las evasivas, que esto yo ya dije a tal o cual. No, señor. Lo que señaló la canciller de la República, lo que dijo el ex premio Juan Jiménez, ahí está bien claro. Aquí yo no estoy evadiendo nada. Momentito, momentito. Entonces... Sí, para que mantengamos la tranquilidad. Por un ratito, señora Presidenta. Sí, para que mantengamos la tranquilidad y la ecuanimidad, por favor. Sí, vamos a mantener la tranquilidad. Udíquese, señor.